Hola, soy Alessandra Villegas y esto es Planeta Feroz. Bienvenido al lugar donde se aprende más de la naturaleza, del medio ambiente, de los animales que puedas encontrar. Yo quiero presentarles a un animalito muy curioso que los científicos le han agarrado mucho miedo por sus largas ocho patas. No te pierdas programas como los chamoari, diarios de un chimpancé, naturaleza y crónicas salvajes, entre muchos otros. Planeta Feroz, de lunes a viernes a las 6 y 30, 5 y 30 Centro, en Veme. Planeta Feroz